El mensaje a la joven será un poco diferente de lo que fue hace 20 años en Woodstock. Y estoy muy orgulloso de que todos se han tomado su tiempo y esfuerzo y su apoyo para ayudar a la fundación, para traer confianza a los niños sobre el alcohol y el alcohol. Doc McGee, manager de Kiss, manager de bandas legendarias como Motel Crew, Bolshovy o Skirrow. En el 89 a Doc McGee se le ocurrió celebrar los 30 años del Woodstock haciendo un festival por la paz en Moscú y creando para él mismo una fundación llamada Hacer la Diferencia, cuya finalidad era concientizar y acompañar a la juventud soviética frente al abuso de las drogas. Y yo tengo el privilegio de contar con un amigo realmente espectacular. Doc McGee se mandó a hacer este festival y esta fundación para zafar de un tiempo en prisión debido a que lo engancharon pasando toneladas de marihuana desde Colombia a Carolina del Norte. Y cuando llega el momento de fumantar, siempre pela una rama espectacular. El este conoce al oeste a base de egos, sustancias y mucho puterío, por eso hoy en Fakita TV, el festival por la paz en Moscú, 1989. Ah, Moscú, finales de los 80, Gorbachov y la perestroika, la apertura hacia el resto del mundo, todo un rejunte de ideas sociales, políticas y económicas que llevarían a su fin a la vieja Unión Soviética. Pero es toda esta mentalidad de aperturista la que permitiría un festival con el que estaba flasheando Don McGee. Pero ojo que Don McGee no estaba solo, no, 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 no. Su compañero en el crimen es Stasnamin. Stasnamin es uno de los músicos más vendedores en la historia de Europa del Este y sobre todo tenía la nota con el gobierno de Gorbachov para llevar a cabo este festival. Entonces Don McGee junto a todas las bandas que él representaba, más otras bandas con las que tenía buena relación, escucha A todos los subieron a un avión, el cual apodaron el autobús mágico. Calculo que por la canción de los Who Y la regla era nada de alcohol y nada de sustancia, pero en la que despegó el avión se descorcharon los vicios y arrancó la fiesta. Se dice que había un doctor a bordo encargado de entonar a quien lo necesite. Tommy Lee, quien se refiere a este como el festival de la hipocresía, dijo que estaban todos del orto, que Gisard Butler estaba del orto, que Sebastian Bach estaba del orto, o si por su parte dice que solamente él y Sharon fueron los únicos sobrios en ese vuelo. Pero Klaus Mayne dice que Ozzy estaba medio copete y que en un tiro Ozzy fue al baño del avión y cuando salió estaba todo meado. Ya Manjovi Richie, Sambora Sackwall y Tom Kieffer se pusieron a hippiarle en el fondo del avión. Y un caso aparte es el de los Motel Crew. Resulta que después de la sobredosis de heroína que sufrió Nicky Six, toda la banda se puso las pilas y fueron todos a rehabilitación. Imagínense lo difícil que debe ser para Motel Crew mantenerse sobrios en un avión lleno de barriletes y teniéndose que fumar esto. En el avión se encontraba Heather Locklear, que en ese momento era la esposa de Tommy Lee, y ella contaba que fue acá donde conoció a su futuro esposo Richie Sambora. Y ella dijo, acá lo conoces a Mora, le puse el ojo encima porque estaba riquísimo. Desvergonzada intergaláctica, ¿cómo pudiste? Llegan todos a Moscú y los instalan en un supuesto hotel cinco estrellas, el cual en verdad es un edificio bastante antiguo y bastante cascoteado. David Bryant, tecladista de Bon Jovi, dice que una vez se equivocó de habitación, abrió una puerta y se encontró con toda una sala de operaciones llena de tipos conradiculares. Resulta que todo el edificio estaba microfoneado. Había micrófonos pero no había comida, la comida la tuvieron que traer de Finlandia, el hielo la tenían que traer de Suecia. Y este festival iba a ser transmitido en simultáneo a 59 países. Cuando los técnicos encargados de la transmisión vieron el equipamiento ruso, se querían matar, decían que todo era equipamiento viejo, cagado a palo y en cierta manera bastante tercermundista. En una conferencia de prensa a Klaus Mayn le preguntaron ¿Qué podía esperar el público sobre este festival? Y Klaus, haciendo mención al clásico tema de los Scorpions, les dijo Los vamos a rockear como un huracán. O si que estaba al lado lo miró y dijo Ah, este es un pilotudo, generando las carcajadas de todos los presentes. El lugar elegido para este festival sería el Estadio Único de Lenin y la fecha sería en el 12 y el 13 de agosto de 1989. Se prende el pebete olímpico y los primeros en salir en escena con un cover de los Sex Pistols son los Skirrow. Acá los Skirrow eran unos nenes, hacía meses nada más que su disco debut estaba en las calles. ¿Y quieren saber cómo llegaron a Moscú? Bueno. Resulta que el guitarrista de Skirrow, Snake y John Bon Jovi eran amigos de la infancia y ambos hicieron una promesa. El primero que la pegue con su banda de rock iba a ayudar a la banda del otro y obviamente Bon Jovi la pegó primero. Entonces John Bon Jovi comunicó a Snake con Don McGee. Don McGee comunicó los Skirrow con Atlantic Records. Atlantic editó el primer disco de los Skirrow y los Skirrow con su primer disco salieron de gira con Bon Jovi. Bon Jovi pasó por Moscú y acá nos encontramos con los Skirrow. Los Skirrow se mandan terribles shows, se nota la energía, se nota la juventud. Tremendo Sebastian Bach. Después dicen presente los Horky Park y vos me preguntarás ¿Quién poronga son los Horky Park? Bueno, resulta que esta banda rusa se contactó con Stasnamin. Stasnamin contactó a la banda con Don McGee. Don McGee contactó a la banda con John Bon Jovi y Richie Zamora. Y John Bon Jovi y Richie Zamora contactaron a esta banda con Mercury Records, quienes les editaron su disco autotitulado, su disco debut. Y nada, tocaron el festival. Las Cinderella arrancaron a puro glam, la siguieron a puro blues y llegaron a Moscú. El menú en Moscú consistía de coliflor, sopas raras, helado y el famoso pollo de Kiev. Pollo famoso por haber dejado las calles de Moscú libre de perros. Tom Kieffer probó alguno de estos platillos y se pegó un bicho estomacal. Terminó subiendo a cantar con 40 grados de temperatura. Y si nos guiamos por las filmaciones... No se nota, el tipo es un monstruo. Después salieron en escena unos sobrios Motley Crue, los cuales estaban recalientes por tres razones. La primera, los Motley Crue estaban muy enojados con su manager Don McGee, el cual le estaba dando toda la importancia y todo el protagonismo a su otro cliente. Bon Jovi. ¿Es un movie en este punto? La otra razón es que a los Motley Crue les dijeron que no se podía usar pirotecnia. Y la tercera es que a último momento los cambiaron de lugar en la grilla y ahora tenían que tocar antes que os. Los Motley Crue armaron quilombo, hablaron con Don McGee, entonces Don McGee los puso para que toquen después de Ozzy. Pero cuando Ozzy se enteró dijo, ¿saben qué muchachos? Vayanse a cagar, yo no toco. Entonces Don McGee tuvo que convencer a los Motley Crue para que toquen antes que Ozzy. Y estos accedieron por respeto a Ozzy que los había sacado de gira unos años antes y por respeto al baterista de Ozzy, Randy Castillo, el cual era un amigo cercano de la banda. Así que los Motley Crue hipercalientes e hipersobrios salieron al escenario y se mandaron terribles show. Y literal rompen todo. En escena después lo tenemos al príncipe, las tinieblas, a Ozzy Osbourne. Escuchá esta formación. Kiezer Butler en bajo, Randy Castillo en batería, John Sinclair en los teclados y un jovencísimo Zach Wilde hecho una diosa. Hay que aclarar una cosa. La mayoría de las bandas que tocaron en este festival no eran conocidas para el público soviético porque no sonaban en la radio y porque los discos no llegaban hasta ahí. ¿Vin, no hay registros Motley Crue aquí? No veo. Creo que se... Creo que se... Seguían todos aburridos a la mañana. Sí, ¿verdad? Pero Ozzy jugaba con una ventaja debido a su longeva carrera y los discos de Black Sabbath se comercializaban en el mercado negro. Todos vivimos en un barco. Estaba dormido en mi cama. Y escucho... ...dico grito de río de motocicletas. Los anjos de la mierda. ¿Dios de la mierda? ¿Dios de Ozzy? Y ellos, en Rusia, querían ver a su geroa Ozzy. Porque... Como se me recuerda, tengo murasas en la piel. Todos estos ríos bikeros se parecieron realmente duro. Y Ozzy tenía que ir hacia abajo y se olvidó. Como estos duro chicos lloraron. Duro chicos de la provincia ríos. Por lo cual, Ozzy tenía al público en el bolsillo y se mandó un terrible show como solamente él sabe hacer. Se sabe también que el vodka ruso es exponencialmente más fuerte que el vodka del resto del mundo. Ozzy se llevó una caja de este vodka a su casa y como cuenta en su autobiografía... ¿Qué la tengo por ahí? Una vez se despertó en una celda, lo llamó a Ward y le preguntó qué es lo que hacía ahí. El guardia al día leyó los cargos de los cuales decían que Ozzy se puso a tomar vodka, se puso a quejarse de un supuesto festival por la paz en Moscú y acto seguido ahorcó a su manager y esposa, Sharon Osborn. Después es el turno de los Scorpions, quienes en el 88 ya habían tocado la Unión Soviética, habían metido 10 fechas en Stalingrado. Y acá jugaron de locales. Cómo se pone loca la gente cuando salen los Scorpions en vivo. Uno de los mejores, si no es el mejor show de todo el festival. Klaus Mayne contó que, inspirado por todo este viaje y toda esta travesía, se sentó en el parque Gorky y compuso la canción Winds of Change, el hipno de la caída del muro de Berlín. Pero con el tiempo aparecieron unos rumores bastante grosos que indican que esa canción en verdad fue compuesta por la CIA. Y acá lo verdaderamente importante. Escuchar la versión en español, viento de cambio. Y en volviendo la lonota, estaba la faloputa. Cerrando la primer noche del festival, estaba el favorito de la organización Punjabi. John Mayne se mandó una entrada majestuosa. El tipo apareció entre el público con un abrigo y un sombrero del ejército soviético, subió al escenario y al toque, ¡pum! Pirotecnia. ¿Para qué? Cuando los Motel Cruz se enteraron, se repudrió. Sebastián Bach contaba que estaba en el backstage con una botella de vodka de la nada Kaito Millí, el cual se supone que estaba sobrio. Agarra la botella de vodka y se la baja casi toda de un sorbo. Lo mira Sebastián Bach y le dice, tu manager es un forro. Acto seguido lo encara a Don McGill, le mete una piña, lo tira a la mierda y le dice, vos sos un hijo de puta. No os mentiste, mejor andate a trabajar con Alvin y las ardillas. A todo esto Bon Jovi seguía tocando y según cuentan, Heather Lockler, Lita Ford, Cher y muchas otras, a Richie Zambora se lo conoce como el trípode. Esto se debe a que en vivo Richie Zambora usa una guitarra de triple mástil. ¡Ja! ¡Hijo de puta! Calculo que todos vimos Rocky IV, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan del final? Rocky faja al campeón ruso en Moscú frente a un público totalmente enardecido y soviético que lo quiere arruinar a golpes. ¿Y qué hace Rocky? ¿Se calza la bandera norteamericana, les habla en un idioma que ellos no entienden y los convence de que Norteamérica es lo mejor y de que el cambio es posible? Bueno, me parece que Bon Jovi vivió la misma película. En este punto no nos olvidemos que Bon Jovi era una de las bandas más exitosas del rock del momento y los tipos vivían constantemente de gira y esto se debía a que mientras más tocase Bon Jovi, más cobraba Don McGee. John Bon Jovi se rescató de que Don McGee los estaba explotando así que cuando la banda volvió a los 90 lo primero que hizo John fue echar a Don McGee. Al final de cada fecha del festival, diferentes miembros de las bandas que tocaron se subían al escenario para tocar clásicos del rock and roll. Estuvo presente el hijo de John Bohan, Jason Bohan y todos se fueron contentos, menos los Motley Crue que quedaron tan calientes que incluso se volvieron en un avión diferente al resto con tal de no cruzarse a Don McGee. Esto es todo por hoy, espero haber saciado sus ansias de puterío. Muchas gracias por mirar. Brian, amigazo, muchas gracias por esta remigrasa, papá, que está increíble. Por favor, suscríbanse y nos vemos la próxima en faquita. Adiós. 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 Adiós.